¿Cómo van a saber que es Navidad? Par de mugrosos. Santa Claus no trae regalos a los pobres como nosotros. De seguro nos quieren robar nuestros juguetes. ¡Lárguense! Manzanas a un dólar. Compre manzanas. Compre manzanas. Señor, compre manzanas. ¿A cuánto está? A un dólar. Dame un. Sí. Gracias. Hermanito, hoy se vendió todo. Cuando vamos a la casa, la vamos. Mira, hermanito, esos lindos juguetes. ¿Qué quieren? ¡Qué lindos juguetes! Santa Claus nos los trajo por Navidad el año pasado. Y ahora también nos traerá unos nuevos juguetes. Y estos viejos los botaremos a la basura. ¿Y qué es Navidad? ¿Cómo van a saber que es Navidad? Par de mugrosos. Ni siquiera saben escribirle una carta a Santa Claus. ¿Nos pueden regalar sus juguetes viejos cuando reciban los nuevos? Claro que no. Prefiero botarlos de la basura que dárselos a ustedes, par de mugrosos. Si tú le escribes una carta a Santa Claus, ¿él te trae lo que tú le pides? Solo a los niños bonitos y limpios como nosotros. No como ustedes, sucios y mugrosos par de campesinos. Déjame ver. ¡Mamá, mamá! ¡Estos mugrosos ladrones nos quieren robar nuestros juguetes! ¿Qué hacen aquí, mocosos ladrones? ¡Pueden contagiarle de piojos a mis hijos! ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense de mi casa! Abuelito, ¿cómo sigues? Ya estoy mejor, mi hijita. ¿Y a ustedes cómo les fue? Muy bien, abuelito. Vendimos todas las frutas. ¡Qué bueno, hijita! ¡Qué bueno! Abuelito, te quiero preguntar algo. Dime, mi hijita, dime. ¿Es verdad que si yo le escribo una carta a Santa Claus, ¿él te trae lo que yo le pido? ¿Por qué me preguntas eso, hijita? Es que hoy vimos a niños que tenían muchos juguetes y dijeron que los trajo Santa Claus por Navidad, pero que no trae para niños pobres como nosotros. No, hijita. Ustedes son unos niños. Muy buenos. Y estoy seguro que Santa Claus sí les traerá un regalito. ¿En serio? Entonces, vamos, vamos, hermanito, a escribirle la carta a Santa Claus. Vamos, vamos. Yo quiero un oso de peluche. ¿Y tú qué le vas a pedir? Le quiero una pelota, le quiero una pelota. Entonces, escribamos. Mis nietitos se quedaron sin sus padres y nunca han recibido un regalito por Navidad. Pero este año, como quiera, les voy a dar lo que quieren. ¡Hermanda, manzanas! ¡Hola! Ay, hermanito, estoy muy cansada. Y todavía falta mucho de vender. A ver, sigamos vendiendo. ¡Manzanas, manzanas! Amiguita. ¿Qué quieres? ¡Ya le escribimos la carta a Santa Claus! ¿En serio creen que Santa Claus les va a dar algo por Navidad? ¡Qué tontos e ingenuos son! Él nunca se iría hasta su casa mugrosa para darles algo. Santa Claus solo da regalos dañados como nosotros, no como ustedes que apestan. ¡Lárguense de aquí! ¡De seguro nos quieren robar nuestros juguetes! ¡Lárguense! ¿Pero por qué nos hacen esto? ¡Porque son unos mugrosos! ¡Lárguense! Hermanito, ya no llores. Debe ser mentira que Santa Claus no trae regalos a los pobres como nosotros. Durmamos. ¡Feliz Navidad, mis nietitos! Hermanito, 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 despiérdate. Santa Claus nos trajo lo que pedíamos. ¡Vamos, vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Mi pelotita, que siente querido! ¡Mi pelotita! ¡Vamos a mostrar mi peluche! ¡Vamos a mostrarle al abuelito! Mira, abuelito, mira lo que nos trajo Santa Claus Ay, mis nietitos Vayan a jugar, vayan Ya, abuelito Qué triste esta Navidad ¿Por qué nos hicieron esto? Miren, Santa Claus y nos trajo lo que pedimos Pero, ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Ayer entraron unos ladrones a la casa Y nos robaron todos los regalos No se preocupen Nosotros les regalamos nuestros juguetes Yo también te regalé el juguete ¿En serio? Gracias Niños ¿De dónde sacaron estos juguetes? Ay, mami ¿Te acuerdas de los niños en los que les tratábamos mal? Y les insultábamos y les decíamos que eran unos mugrosos Ellos fueron los que nos dieron estos juguetes En verdad Esos pobres niños les dieron sus juguetes de Navidad Sí Tenemos que enmendar nuestro error Buenas tardes Buenas tardes, señora Venga, pase ¿En qué le puedo ayudar? Me siento muy apenada con ustedes Sus niños han sido tan buenos con mis hijos Y yo lo único que he hecho es despreciarlos De corazón quiero enmendar mi error Les pido por favor que esta noche me acompañen en mi casa a una cena También sé que usted necesita mucho esas medicinas Muchas gracias, señora No sabe cuánto le agradezco Espero que les sirva Los espero a mis niños esta noche en la casa Ellos sí conocen Muchas gracias Vamos a ver si podemos ir Con permiso Hasta luego Abuelito, yo sí conozco la casa Vamos a ir Ya vamos a ver, mi hijita Ya vamos a ver Ya, abuelito Muchas gracias por venir Quiero hacer un brindis Estos niños Nos han enseñado el verdadero significado de la Navidad La generosidad La amistad Y sobre todo el compartir lo poco o lo mucho que se tenga Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes esta Navidad Brindemos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!